Hoy te acercamos esta propuesta junto a Pinturerías DRAP, un látex que nos permite disfrutar de ambientes libres de bacterias. Creo que ha llegado una época especial como para hablar de un producto muy específico, la pintura Vidaqué. Vidaqué es una pintura que revolucionó el mercado simplemente porque es antimicrobiana, pero a partir de un proceso de nanotecnología. ¿Qué es esto? Es una pintura que tiene nanopartículas de plata que operan como un antiséptico natural. Es una pintura que viene en dos versiones. Una versión que es la que utilizamos normalmente en las viviendas. ¿Y para qué estamos utilizándola? La estamos utilizando como una pintura de tipo látex para ambientes interiores, generalmente utilizados en habitaciones o ambientes donde tenemos criaturas o personas digamos ya mayores y que ante el riesgo de una infección o algún tipo de falencia respiratoria o pulmonar, este tipo de pintura lo que hace es mantener los ambientes totalmente libres y totalmente puros. Se la trabaja exactamente igual que cualquier látex de buena calidad. Viene en dos versiones, una satinada y una mate. Es una pintura al agua. El tiempo de secado al tacto sería una hora para un repintado, o sea para aplicar la segunda o tercera mano a las tres horas. La lavabilidad es muy alta. Es una pintura de alto poder de resistencia al frotado y al lavado. Normalmente siempre hablamos después de los siete a quince días. ¿Cuáles son las características de esta pintura? Que viene en una concentración para lo que sería una vivienda normal, una casa de familia. Y viene, esto viene en versiones de un litro, cuatro, diez y veinte. El mismo producto con una concentración más alta de nanotecnología de plata viene en envases de diez y veinte litros. Estos envases, que son los de la etiqueta azul, que tienen las mismas características de terminación, pero una muy alta concentración de las nanopartículas de plata. Son especiales para ambientes sanitarios, sea una clínica, sea un hospital, sea un lugar donde estamos trabajando con alimentos o cualquier, cualquier ambiente que necesitemos que esté libre de todos gérmenes. Con lo cual, nosotros, con este tipo de pintura, creo que estamos en el momento ideal como para si tenemos que pintar algo que, con vistas a la temporada invernal que viene complicada, bueno, podamos optar por algo que, con prácticamente un costo similar al de una buena pintura, podamos hacer el trabajo de pintar, decorar y, a la vez, evitar cualquier tipo de contaminación en el ambiente. Básicamente, estamos tratando por una pintura que, al igual que cualquier pintura lácteos, se diluye con agua, con un rendimiento normal de entre 12 y 14 metros cuadrados por litro y por mano. Es importante esto porque, en la versión satinada, normalmente, tenemos que dar más de dos manos, como con cualquier pintura satinada. En la versión mate, generalmente, con dos manos es suficiente, porque tiene muy buen poder cubritivo. La preparación de la superficie para aplicarlo es la de cualquier superficie. Eliminar, si es un ambiente ya que ha sido pintado anteriormente, eliminar todos los restos de hongos, de bacterias, simplemente, pasándole primero una limpieza con cloro, en los casos que haya una alta concentración de hongos y, después, un fijador con antihongos y, sobre eso, la pintura, que se aplica a rodillo, a pincel o a soplete, según la necesidad. Tengamos siempre en cuenta la característica fundamental de esto, es que elimina hongos, bacterias y virus. Repito esto e insisto, porque estamos en víspera de tener un invierno realmente complicado. Por eso, creo que es un momento como para pensar en este tipo de material. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!